Esta mujer consiguió romper el círculo vicioso. Hasta hace dos años, Helene Kurtbach estaba obsesionada con la comida. Cada vez que comía, quería repetir, y eso tuvo consecuencias fatales para su salud. Era prácticamente un cuadrado, igual de alta que de ancha, pesaba 84 kilos, mido un metro cincuenta y cuatro, tenía problemas de hígado, hipertensión y diabetes, y tomaba medicamentos para todo, pero lo único que me ayudó, realmente, fue perder peso y llevar una buena alimentación. Después de perder 20 kilos, la tensión arterial y los índices hepáticos se estabilizaron. Estabilizaron. Incluso se ha curado la diabetes. Pero hay pacientes cuya diabetes no mejora a pesar de perder peso y no se sabe por qué. No sabemos qué es exactamente lo que causa la diabetes tipo 2. Lo único que sabemos es que la obesidad es un factor importante. Pero existe también una base genética. Pero desconocemos qué factores del tejido adiposo son los responsables de que desarrollemos esa resistencia a la insulina, que es lo que lleva a la diabetes irreversible. Para despejar esa incógnita, los científicos del centro Helmholtz de Múnich están intentando desarrollar un medicamento contra la obesidad y la diabetes. Utilizan ratones para la fase de experimentación. Quieren averiguar qué genes están implicados en la aparición de estas enfermedades, cómo actúan y a través de qué hormonas lo hacen. Y para ello, realizan pruebas con 100 genes. Los ratones reciben una dieta a base de comida rápida y se introducen en jaulas especiales que permiten hacer un seguimiento de cuántas calorías ganan los ratones, cuántas queman con la actividad física y exactamente en qué órganos. Lo que más interesa a los científicos es el cerebro. Sabemos que el cerebro controla muchos órganos distintos a la vez y se encarga de que todo esté perfectamente coordinado. Pero si falla esa coordinación, se eleva el riesgo de padecer enfermedades como la diabetes. Los científicos han descubierto algo sorprendente. Unas imágenes especiales muestran cambios en el cerebro provocados por una dieta rica en grasas y azúcar. Detectaron reacciones inflamatorias en las regiones cerebrales que regulan el nivel de azúcar en la sangre, el peso corporal y el apetito, lo que podría indicar lesiones en células nerviosas. También se observan cambios en el tejido cerebral, pero no se sabe su causa. Estas imágenes muestran tejido cerebral con una alimentación normal y tras una dieta a base de grasos y azúcar. Hay algo muy interesante y es que tras someter a los ratones varios meses a una dieta elevada en grasas y azúcar, se forman nuevos vasos sanguíneos, demasiados y demasiado rápido, en esas regiones que juegan un papel tan importante en la regulación del peso corporal. Creemos que es algo equiparable a un síndrome conocido del campo de la investigación en diabetes. Lo que sucede en la vista y causa la ceguera es, en parte, esa proliferación de vasos sanguíneos que se forman y que destruyen el funcionamiento del ojo. Los científicos quieren evitar esos cambios en el cerebro con nuevos medicamentos. Para ello tienen que encontrar los mensajeros químicos implicados en el proceso, modificarlos y recombinarlos para crear moléculas especiales que actúen como un cóctel de mensajeros químicos sobre el cerebro. La meta es reequilibrar el apetito y el nivel de azúcar en la sangre. Ya han conseguido desarrollar algunas de esas moléculas. Hemos constatado avances muy importantes gracias a esta nueva sustancia activa y estas combinaciones en una única molécula en el caso de los ratones. No sabemos si puede funcionar exactamente igual en el ser humano, pero los primeros indicios son alentadores. Pero primero habrá que realizar más estudios en ratones y humanos que los confirmen. Los científicos creen que en cinco o seis años se podría disponer ya de los primeros medicamentos.